Coletera, a continuación les voy a presentar a su líder, el que cambió el juego, el que cambió el juego, el único niño en su planeta tierra con luz verde para estelucar a todos los bailadores. El juego consiste en levantar las manos, bailar y estelucarnos hasta que salga el sol. El primero en cansarse será eliminado. Aquí les presento al DJ número uno, Jaddle Tremendo, Jaddle Tremendo, el papá de los vaciles y Algarito Canoles, que convierte en este lujo, Jaddle Tremendo. ¡Jaddle Tremendo y Jaddle Tremendo! ¡Jaddle Tremendo y Jaddle Tremendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!